El candidato independiente a la presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, celebró el triunfo de México 1-0 frente a la selección de Alemania en el Mundial de Fútbol. Rusia 2018, y llamó a todos sus seguidores a no rendirse porque así como al equipo germano, vencerán a las encuestas que lo ubican en último lugar de las preferencias. Estoy feliz porque de nuevo se vencen las encuestas, bien raza, ya vieron cuando México se decide gana, aquí hay una gran condición, México jugó poderosamente porque todos los mexicanos estábamos detrás de nuestro equipo de fútbol. Felicidades a todo el equipo y a toda la gente que hizo que esta alegría venga, dijo. Recordó que en el último debate presidencial, él dijo que ni Alemania ni el aspirante presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, tienen seguro nada, por eso el resultado de hoy nos da la razón. Así que México levántate, prohibido rendirse, el día 1 de julio vas a ver si tú lo decides, podemos vencer al sistema, el sistema es más débil que Alemania, el sistema está a punto de derrumbarse, solo decidete, por eso hoy festejo, expresó. Desde la semana pasada, Rodríguez Calderón pidió apoyar a la selección de fútbol porque al igual que las elecciones, los resultados aún no se han dado. El Bronco pronosticó el triunfo de la selección mexicana de fútbol, y dijo que ganarían 2 a 1, frente a Alemania, incluso, justificó que los jugadores mexicanos se hayan ido de fiesta previo al Mundial. Yo quiero que gane México 2 a 1 porque le quiero echar buenas vibras. Aunque las encuestas no los den como ganador tienen una posibilidad. Los otros se creen poderosos, van a ver a México como si lo fueran a golear, pero si México saca su casta, si es bronco, van a darle una sorpresa a los alemanes, añadió el candidato. Además, criticó que los mexicanos somos ingratos con nuestros propios compatriotas porque no es importante que hayan tenido una fiesta. Eso es una idiotez y obviamente los denostamos, ellos también tienen derecho a divertirse, además, y van contentos, es agradable tener una fiesta, quien de los mexicanos no ha agarrado el pedo un día, y el siguiente es extraordinario. Es parte de la convivencia que debe tener el equipo, yo voy a convivir con mi equipo en la tarde y voy a agarrar el pedo que tiene, advirtió.atchoicesadvertisinginreadinventedbyteatzelbronco dijo que no es una cuestión de moral y de quienes son buenos o malos, sino que el ir a una fiesta es responsabilidad de cada jugador, y lo que hagan en ella también, porque también tienen derecho a divertirse. Leer más.